Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Ya no te acerres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no. Ya no. Tú pensaste que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya de solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te amas Ni me hagas más daño Ni me hagas más daño Ni me hagas más daño Gracias por ver el video. 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 No Solo sé que lo encontré Que de él me enamoré Y hoy lo quiero Es más, lo extraño Lo discutamos Tienes razón Tuve la culpa Fue mi error Por no decirte francamente Que Ya no te amo Y 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 ya no te amo A muchachos no se componen Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño Pero cuando estoy contigo Es cuando digo yo Que este amor Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amor Que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad A tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa Y nunca perdona A hecha tragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel a mí Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte Y más fuerte que nunca Siempre Abrázame 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 Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Abrázame Yo aprovecho Yo aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento Dentro de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Yo no sé si está conmigo Yo no sé si está conmigo No sé si está conmigo Por cada estrella que aparezca Quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amo yo nunca de dolor, sino paz y daño Pero al inicio no puedo sufrir, no lo confié y querí Imagínate el jurón que va a subir, amor, a ti Abrázame que el tiempo pasa y es que no se detiene Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo encontraré Abrázame que Dios perdona, pero el miedo a mi culo Abrázame que no le importa saber quién es tu Abrázame que el tiempo pasa y es que no se detiene A ellos tragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es largo y es que no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y es que no se detiene Pero yo de todo abrancete Muy fuerte Muy fuerte Poco a poco, poquito me estoy enamorando No pude evitarlo, yo te quiero tanto Pero tanto, tanto, tú bien sabes cuánto Eso y otro tanto que quiero decir Que ya no vivo por vivir Que ya no vivo por vivir Poco a poco, poquito me fuiste enseñando A besar tus labios, tus ojos, tus manos Tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco, lentamente me enseñaste a querer Poco a poco, lentamente, yo de ti me enamoré Poco a poco, lentamente, yo de ti me enamoré Poco a poco, lentamente, yo de ti me enamoré Poco a poco, lentamente, yo de ti me enamoré No pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto y tanto Tú bien sabes cuánto, yo soy yo, te lo tanto, ¿qué quiero decir? Que ya no vivo por vivir Que ya no vivo por vivir Poco, poco, poquito me fuiste enseñando a besar tus labios Tus ojos, tus manos, tu cuerpo, soñar lo que tengo en mis brazos Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco, lentamente, me enseñaste a querer Poco a poco, lentamente, yo de ti me enamoré Poco a poco, lentamente, me enseñaste a vivir Poco a poco, lentamente, me enamoré de ti Hoy canto y vivo intento porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Hoy canto y vivo intento porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo por vivir Ya no vivo por vivir Yo ya no vivo por vivir Ya no vivo Ya no vivo por vivir 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 Ya no vivo Yo ya no vivo Ya no vivo por vivir 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 Sabes amor Yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Sabes amor Sabes amor Siempre te he recordado Y te miro en cada flor que el colibri se ofrece Sabes amor Yo siempre te he encontrado En cada malva que florece Y en cada pájaro que canta Cuando amanece y anoche Si yo te recuerdo Si yo te recuerdo Cuando las hojas bailan Cuando el aire no las besé Cuando la noche es blanca Y en cada Santa Cuando a las siete Cuando a las siete se oscure Y se leje Cuando a las siete se oscure Cuando la lluvia caer Cuando desaparece Cuando la luna sale Y cuando el sol se ve Y que yo te recuerdo Yo siempre estoy pensando en ti Aunque dicen que recordar es morir un poco así Sabes amor Que divino es el pensamiento Te veo, te escucho, te abrazo Y siendo que no has partido tú Que aún estás aquí Yo me recuerdo Este pensamiento que te acercas Me abraza, me besa, se va Mi tristeza, el que me ama Y a ver que me haces muy feliz Sabes amor Aunque de tanto Y tanto pensar Yo voy a amanecer Es loco si Cuando amanece y anoche Si yo te recuerdo Ay, y viva México Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no se vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir tu pez Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuches tu boca decir Y decir que me quieres mucho Y que este amor que usted siente Le nace del corazón Me nace y me nace de Me nace y me nace de Me nace y me nace y me nace Le nace y me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no se vivir sin usted Que no se vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Y usted me ha enamorado Yo quiero decirle mi cosa Que no hace poquito tiempo Sin tiempo estoy con usted Y quiero beber Tu caña y el agua Y el agua de amor Mi vida Tomarla de beso en beso Que estoy muriendo de sed Me nace de él Me nace de él Me nace y me nace y me nace de él Me nace y me nace y me nace de él Me nace y me nace y me nace 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 Me nace del corazón De usted me enamorado Yo quiero decirle mi cosa Que no hace poquito tiempo Sin tiempo estoy con usted Y quiero beber Tu caña y el agua Y el agua de amor Mi vida Tomarla de beso en beso Que estoy muriendo de sed Y quiero sentir su beso Sus manos que me acarician Quiero comprobar el querido No quiero morir de amor Hasta que escuches su boca decir Y decir que me quiere mucho Y que ese amor que aún te sientes Me nace y me nace y me nace Triste está el palomar Triste está el palomar Pobrecito del palomar Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le piden su muerte Que así no quiere vivir En llorar Desde que te fuiste Se le fue al palomar No es puro llorar Por llorar Por llorar Por llorar Por llorar Y por llorar Ya no puede ver Ya no puede ver Ni puede volar Ni puede volar Si acerca su muerte Está agonizando De tanto esperad Morirá 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 el palom Porque así es la muerte Cuando hay soledad Morirá Mirar hacia el cielo Y te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Que al cruzar las alas Que te codicaron Ahogará sus sueños Por ahí Que no despertaron De usted me he enamorado Yo quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo yo tengo los dedos Y quiero beber Con las del agua Y el agua De amor Divina, divina Tomarla de beso en beso Que estoy muriendo de sed Y quiero sentir sus besos Sus manos Que me acaricien Quiero comprobarle que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que es el amor que usted siente Le nace y me nace Del corazón Música Música Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Ovecha Querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Ovecha Querida Piensa en mí, siempre piensa en mí Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti así Ven, ven, ven Querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Ya, 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 ya ¿Cuándo tú vas a volver? ¿Cuándo tú vas a volver? ¡Querida! 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 ¿Cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver? Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver ¡Querida! Para cuando, ¿para cuando, para cuándo? ¿Para cuándo, para cuando? Para cuando, ¿para cuánto? ¡Julián! ¡Listo! No hubiera venido antes ¿Verdad? ¡Qué padre que estamos aquí grabando los dos La Frontera! ¡No, no, no, para menos! Ya sé que usted se la sabe mejor que yo Y la sigo macheteando Ok ¿Ya podemos? ¿Ahora que guste? ¿Sí? ¿Seguro? ¡Listísimo! ¡Muy bien! ¡Muchachos! ¿Cómo te llamas tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Venga todos! ¡Hey! ¡Ea! A mí me gusta mucho estar en La Frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gusta cómo se divierten, cómo llevan La vida alegre, positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera ¡Ja, ja, ja! A mí me gusta mucho, mucho estar aquí Porque la gente cada vez es más feliz Vive mejor Hay mucho amor Y se supera porque aquí la gente es buen slice Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera ¡Ah! ¡Jéjé! ¡Jéjé! ¡Cámoni, mi padre! ¡Jéjé! Que como me la maravillaría yo Que como te la maravillarías tú Si vivieras, si vivieras, si estuvieras Si cantaras, si tocaras, si bailaras aquí Aplegarlos, apleisoles, simón Aplegarlos, arriba chapas y verandús Arriba joven, arriba tú La gente no se mete en lo que no le importa Todo respeta y cada quien vive su vida Lo más hermoso, lo más divino Es que es muy franca y cada vez es más unida Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera Padre es la frontera, señor La frontera es muy padre, Julio Es como el sol, todo lo de él La luna sale, sale guapa y sale llena de amor Aquí es todo diferente Y esto es gracias a la gente En la frontera, en la frontera, en la frontera La frontera, en la frontera, en la frontera Colombia, latinos Let's go Let's go Let's go A mí me gusta mucho estar aquí Fiestón, Julio Y Juan Gabriel, así que estamos muy bien El pasado nos dejó cicatrices Gracias a Dios, ahora todos somos felices En la frontera todo es diferente Son bienvenidos todo tipo de gente Canta y baila y sé feliz Finalmente yo nunca me iré de aquí Y no me iré de aquí Hasta que muera Porque aquí se bebe, se baila La gente es buena Y no me iré de aquí Hasta que muera Porque aquí se bebe, se baila Y la gente es buena La frontera La frontera La frontera Porque la gente es buena Y no me iré de aquí Y no me iré de aquí Hasta que muera Porque aquí se bebe, se baila Y no me iré de aquí Y se es un pelo Y la gente es buena Porque aquí se bebe, se baila La frontera A mí me gusta mucho Estar en la frontera Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Si tú me abandonaste Por ser pobre Te casaste con un viejo Que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Y un niño feliz Con ir a un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Que no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti El tiempo A ti también te abandonaron Que bueno Pero vives Feliz y desgraciada Que bueno Muy sola Muy triste Te he dejado Que bueno Y sin dinero Sin él Sin mí Sin nada Para el sin Sin dinero Para el sin Ni sin alas Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y ya estoy convencido Que ese amor entero siento Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que no puedo más Y que no puedo más 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 Quien no se llega a su casa Llebra la puerta Y veo lo impreso Te digo yo espero afuera Que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante Te esperaré Y le diré Mi vida me quiero mucho Me quiero pensar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirme que te quiero Que soy fiel solamente En ganar tu amor Yo sé que te queda mucho Que no puedo más Que yo quiero estar contigo Que solo estaba esperando Que un día me decidiera Y esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Que no puedo más Y que no puedo más Que no puedo más Que no puedo más Y que no puedo más Y que no puedo más Que no puedo más Que no puedo más Juntos Hasta que alguno de los dos Se muera Y aun cuando estemos los dos Bajo tierra Y así este gran amor Ha de morir Juntos Sigamos siempre Y hasta el fin del mundo Ya ves que el mar azul Es tan profundo Pues más profundo Es nuestro gran amor Claro que sí Hey, 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 hey Juntos Ya ves que el sol Agula y las estrellas La misma luz Sí que es tan bella Pues ahora ya es más bella Nuestro amor Claro que sí Hey, hey, juntos Sigamos siempre Y hasta el fin del mundo Ya ves que el mar azul Es tan profundo Pues más profundo Es nuestro gran amor Claro que sí Hey, hey, hey Juntos Ya ves que el sol La luna y las estrellas La misma luz Sí que es tan bella Pues ahora ya es más bello Nuestro amor Pues ahora ya es más bella La luna y las estrellas Yo no he perdido la esperanza De pedirte entre mis brazos Que se guía de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me quedas Tarde o temprano seré tuyo Tarde o temprano seré tuyo Tú serás mi algún día Yo no tengo que lograr Que con tu amor Que con tu amor Que con tu amor llegas Te lo hace Y que no Descansaré hasta que se Y que no me gustas Y yo no tengo que lograr Que con tu amor Que con tu amor Que con tu amor Que con tu amor Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Que con ese amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas de lo más Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Pero con el tiempo también te abandonaron Qué bueno, te revives feliz y desgraciada Qué bueno, muy sola, muy triste te dejaron Qué bueno, y sin dinero, sin el sí ni sin nada Cara y sin dinero, cara y sin ni sin nada Qué bueno, qué bueno, qué bueno, leo, leo Todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde Lo has sorprendido Ahora soy yo Que vive feliz Por mi hogar Cuando te vi, después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ahora soy yo Que vive feliz Por mi hogar Cuando te perdí Te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Qué bueno, qué bueno, qué bueno, leo, leo Me da mucho gusto Eso más mereces Eso te pasa por andar Yo imagínate Y no puedo hacer Se saldría Y no puedo hacer Como tú Yo la felicito Y no puedo hacer Yo ni no puedo hacer Ojalá No puedo hacer Yo a mí Y no puedo hacer Yo no puedo hacer Lo weniger Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós Y cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Yo soy honesta con él y contigo Ay, lo quiero y a ti te olvidamos Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te amarras No te amarras Al imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ni me hagas más daño Mi amor Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Pero a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero me fuiste Y que regresaba Y que regresaba Tú, tú no me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Yo te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte ni verte Pero hoy que has vuelto Ya ves, solo hay nada Yo ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Yo me enamoré De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Yo soy honesta con él Y contigo A ti te quiero Y a él olvidado Pero si tú quieres Seguiremos siendo amigos Yo te ayudo a olvidar mi pasado No te amarras Ya no te amarras Ya no te amarras A un imposible Ya no me hagas Ni te hagan más daño Ya no me hagas 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 No te amarras Ya no me hagas Ya no me hagas Ya no me hagas Ya no me hagas ¡Gracias! 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 ¿Para qué me haces llorar? ¿Por qué no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Por qué no ves ni qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Ni menos de todo Ni nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepas que hoy tomé Que hoy me emborraché ¡Por México! ¡Por México! Yo nunca, nunca había tomado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Yo nunca, nunca había tomado Que sepas que hoy tomé Que hoy me emborraché ¡Por México! ¡Gracias! Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ahora vamos a cantar todos Para que tengamos la oportunidad De cantar todos con la Orquesta Sinfónica Nacional de México Y no nada más chido Todos juntos Que nos enteran Para no ser el único, claro Ya lo sé Que tú Que quizás no volverán Que muy tristes hoy serán Mis mañanas y te vas ¿Hasta cuándo? No volverán A mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé ¿Qué demás? Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Hasta nunca Mi buen amor Adiós Amor Adiós Amor Todo 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, amor! ¡Adiós! ¡Adiós, amor! ¡Adiós! 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 Adiós! Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar que en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución, no sé ¿Cómo encontrarla si yo trato de olvidarte? Yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Amor, tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme ayer? Ayúdame, 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 oh, tú, ayúdame a olvidarte En mi mente siempre estás, en mi mente siempre estás, solamente tú, solamente tú. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución, no sé cómo encontrarla si yo trato de olvidarte y yo quiero olvidarte y yo no sé. Cómo te olvido, siempre en mi mente, cómo te olvido, siempre en mi mente, vida mía, siempre en mi mente. Siempre en mi mente, vida mía. Cómo te olvido, siempre en mi mente. Cómo te olvido, siempre en mi mente. Te pareces tanto a mí, que no puedes, que no puedes engañarme. Cuánto ganas, quién te paga por mentir. Mejor dime la verdad, al fin ya sé que tú me vas a abandonar. Y sé muy bien por quién lo va a hacer. Crees, crees que yo no me doy cuenta. Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor. Te deseo que seas feliz, fíjate, pero te voy a advertir. Que si vuelves otra vez, tú crees que yo no me daba cuenta. Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor. Yo sé de un tonto que te quiere y que se... Y sé bien que los dos entienden y que los dos serían de mí. Tú crees que yo no me daba cuenta, pues ya ves que no es así. Hace tiempo que lo sé y yo jamás te dije nada. Si a pesar de tu traición te di la oportunidad de que recapacitaras. Tú crees que yo no me daba cuenta, lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu requete mugroso amor. Y ese tonto que te quiere y que se enamoró de mí. No sabe ni lo que se queda, piensa que va a ser feliz. Y no ser de pobre amigo, no sabe que va a sufrir. Sobre mí solo hay engaño y sé muy bien que ya te da. Pues dile ese que hoy te ama, que para amarte nada más que para eso a él. Le falta lo que dio. Lo que dio tengo de más. Te pareces tanto a mí. Que no puedes, que no pudiste, ni puedes, ni podrás engañarme. Te pareces tanto a mí. 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 ¿A que me quieras un poco más? Yo me estaría toda la vida siempre contigo No crean mi vida que es mentira lo que te digo yo Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Porque mi vida yo estoy de ti Enamorando De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Más si me quieres aceptar No necesitas decir sí Tanto lo ves Sabéis saberás Que confusión Yo estoy de ti Enamorando Yo me estaría toda la vida siempre contigo Siempre contigo No creas mi vida que es mentira lo que te digo Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Porque mi vida yo estoy de ti Enamorando Enamorando Tan solo bésame Ay, tú bésame Tan solo bésame Ay, tú bésame Bésame Ay, tú bésame Ay, tú bésame Para que sepa que tú estás dentro de mí Y que desde hace mucho tiempo de ti estoy Amorando Tu bésame Oh 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 Sabes que estoy Soy, lojita de amor por ti, que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti. Porque mi vida, yo estoy de ti enamorada. Oh, 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 oh. Así he querido celebrar los cuarenta Cuando quieras tú divertirte más Y bailar sin ti Yo sé deudar Que te llevaré a mozanoa Y disfrutarás a noa, noa De una noche que nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un Ponte todo Ponte cien Bailarás Ahí Este es un Ponte todo Es diferente Donde siente Alegre gente Bailarás Toda la noche Ahí Ahí ¡Uh! Esta noche te invito a bailar esta noche Ay, la, 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 la Esta noche te invito a bailar esta noche ¿Quieres bailar esta noche? ¿Qué sí? ¿Qué no? Ajá Ok Vamos a bailar ¡Coma, noa, noa, noa! No, noa, 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 noa vamos a bailar! Vamos a bailar No, noa, 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 noa No, noa, 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 noa vamos a bailar No te tomes tu la vida tan en serio De una forma, de otra forma, de ella digo ¡¿Qué más que nos ayudan y nunca vamos a salir? Vive, baila, canta, goza Que la vida es muy hermosa y en el mundo hay tantas cosas que te ponen muy feliz Jamás se sientan solos, jamás se sientan tristes Hemos venido todos al mundo a ser felices No es buena la tristeza No es buena la amargura Si un amigo te estresa Este amigo te cura ¿Quieres bailar esta noche? Sí, que no, ajá, ok Vamos al no, 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 no No, 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 no Vamos a bailar Vamos a no no, 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 no Vamos a bailar ¡Gracias! 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 Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Quieres mi vida Ven, yo te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Júrame Que no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido Yo te lo pido Por favor Say it again Say it again Say it again Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Amor La solución No sé cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Ayúdame a olvidarme Ayúdame a olvidarme Ayúdame a olvidar Y me trato de olvidarte Y me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Y arriba el norte De Veracruz Que también hay norte Que te falta mujer Que te falta mujer Que te falta Ay que te falta Si estoy a tu lado Soy feliz y no soy desgraciado Yo tengo madre que llora por mi Antenoche soñé que te amaba Ay como se ama una vez en la vida Desperté y todo era mentira Yo ni siquiera me acuerdo de ti Eres flor que entre peñas naciste Y es que naciste para padecer Yo primero conocí a mi madre Y después a una ingrata mujer ¿A quién conociste? Dime, ¿quién era esa ingrata? ¿Quién era esa chiquilla? ¿Quién era la niña? Ella es cual niña, si era mi abuela Tan respeto, eh, por favor Gracias Si te quise Si te quise No fue que te quise Y si te amé fue por pasar el rato Ay te mando tus Mugrosos retratos Yo ya no pienso, ni quiero y ni debo Y ni me da la gana acordarme de ti Pero si nosotros nos hubiéramos casados ¿A qué tiempo? Si los dedos no pude No estarías hoy sufriendo ni llorando Porque ríe, amor, que yo te tuve Y cuando te tuve Y cuando te mantuve Quiero platicarles a todos Lo que a mí me sucedió una vez Me engañaron como a un niño Y esto fue lo que pasó Y me acuerdo de esa tarde cuando yo la vi venir Me saludó como siempre Y me preguntó así Oye, vida de mi vida Que tiene mucho rato aquí Yo le contesté, amoroso Siempre esperaría por ti Platicamos Conversamos Y charlamos Y luego Nos fuimos a bailar Flamenco mal pensado No lambada Flamenco Y entonces le pregunté ¿Quieres casarte conmigo? Y sorpresa le causé Tengo que hablar con tus padres Y ella me contestó No te preocupes, mi vida Con ellos hablaré yo Y aceptaron sus padres Y la boda se aplazó Mientras que es cumplir el plazo Ella se fue a Nueva York Según me platicaba Su hermana la menor Que con otro ahí andaba Y que era mejor que yo Regreso para el pueblo Pues con otro se casó Vino de luna de miel Se imaginan como estoy Ojalá pronto se larguen Pues no puedo soportar Que me pongan en mi cara Con quien se vino a casar Esto es todo señores En ellas no hay que creer Anden con mucho cuidado No les vaya a suceder Porque con el tiempo Allí también la abandonaron ¡Qué bueno! Y ahora vive Feliz y desgraciada ¡Qué bueno! Muy sola Y muy triste la dejaron ¡Qué bueno! Y sin dinero Y sin dinero Sin él Sin mí Sin nada Sin, sin dinero Sin mí Sin nada Con el tiempo Y también te abandonaron ¡Qué bueno! Y ahora vive Feliz y desgraciada ¡Qué bueno! Muy sola Muy triste la dejaron ¡Qué bueno! Y sin dinero Sin él Sin mí Sin nada Sin, sin dinero Sin mí Sin nada ¡Qué bueno! 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 Y todo por casarse con un rico Hoy sabe que el dinero No es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Lo ha comprendido Lo has comprendido Ahora soy yo Quien vive feliz Y nada por ti Y nada por ti ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Olero! ¡Olero! ¡Me da mucho gusto Esos banderas! ¡Qué bueno! ¡Olero! ¡Olero! ¡Ándele! ¡Ándele! Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo, todo Lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando dijo Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amor Que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento Que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte Muy fuerte Y más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento De mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella Por cada estrella que aparezca Amor es un Te quiero Abrázame que el tiempo hiere Y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel Y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte amor Manténme allí a tu lado Yo quiero agradecerte Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte De una forma o otra diario Amor yo nunca del dolor He sido partidario Pero a mí me tocó sufrir Cuando con quien creí En alguien que curó Que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor Que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que no me importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa Y el nunca perdona Ahí sentamos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es mal Y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame muy fuerte amor Abrázame muy fuerte amor Gracias por ver el video. 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 Gracias.